Las primeras importaciones de ganado jersey a Guatemala realizadas por don Juan Francisco Arribillaga García a inicios del siglo XX, marcaron el inicio de una tradición ganadera familiar que desarrollada a través de los años poseen uno de los atos más representativos de la raza. En esta oportunidad, más que mostrar sus ejemplares, el ingeniero José Roberto Jarkín Cáceres comparte en esta exposición virtual sus experiencias, mostrando los aspectos importantes que debemos tomar en cuenta a la hora de seleccionar ejemplares de la raza. En esta oportunidad trataremos de mostrar un poco de lo que hemos estado trabajando con mejoramiento específicamente genético, cómo seleccionamos toros, cómo analizamos una novia, cómo analizamos una vaca y lógicamente encontrar las virtudes y los defectos de nuestros animales. En eso los ganaderos nunca nos vamos a aburrir porque siempre hay muchas cosas que mejorar. La vaca perfecta no existe, pero tenemos que pensar en que casi existe y hay que buscarla. Así que vamos a ver ciertos detalles de morfología funcional que realmente es muy importante para poder potencializar la capacidad de nuestras vacas y la funcionalidad de nuestras vacas en nuestros atos lecheros. No importa el sistema de manejo, realmente necesitamos vacas con una morfología funcional y saludables para lograr el éxito en la producción lechera y el éxito en la producción de venta para genética. ¿En qué debemos fijarnos para poder mejorar genéticamente un animal Jersey joven en nuestra lechería o a la hora de adquirir un animal de buena genética, de buena calidad? Vamos a entrar en temas y en detalles de la morfología funcional de un animal. Entonces aquí tenemos una novia de 10 meses de edad, hija de un toro llamado Getaway. Es un toro que transmite mucho carácter lechero, mucha profundidad, mucha costilla. Aquí podemos ver la calidad de costilla que tiene el animal, ¿verdad? Mucha fortaleza lechera, un pecho fuerte, una profundidad de barril. ¿Qué buscamos con esa profundidad de barril, con esa capacidad de costilla? Meterle mucha comida a un animal. Necesitamos un animal que tenga la capacidad de comer muchísimo forraje porque genéticamente y con el metabolismo de una Jersey de buena calidad la va a transformar en leche. Es muy importante también fijarnos en las patas de la ternera. ¿Por qué nos fijamos en las patas? ¿Y en qué nos fijamos? Tiene que ser un ángulo de pezuña recta, una pata recta. Mientras más recta, mejor en estas edades porque se sabe que al momento de la vaca quedar preñada e incluso de parir, va a cargar mucha cantidad de leche y esas cuartillas se van a ir recargando con el paso de los partos. Entonces es importante que esa cuartilla sea recta, que esa pata sea recta y que esa vaca me dé patas para poder aguantar muchísimo tiempo dentro del lato porque tiene que ir y venir de un potrero, tiene que ir y venir de distintas áreas y en ese ir y venir va a cargar muchísima leche y muchísimo alimento. Entonces es importante fijarnos en que esas patas nos puedan brindar y generar una vaca al longeo. Aquí podemos observar una novilla preñada. Esta novia está para preñar en el mes de febrero. Ella es hija de un toro llamado Casino sobre una vaca tequila. Entonces logramos encontrar una excelente combinación de tipo, de producción, de buena grasa, de buena proteína analizando a ambos toros y está preñada de un toro llamado Gentry. ¿Qué buscamos con ese toro Gentry y qué queremos mejorarle a esta novia? Esta novia tiene excelentes patas, excelente costilla, excelente pecho, pero con el toro Gentry lo que trato de buscar es brindarle mayor profundidad y mayor amplitud de costilla. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué buscamos con esto? Una vaca que le quepa mucho alimento y que en base a ese metabolismo de la Jersey pueda transformármelo en muchísima leche cargada de grasa y cargada de proteína. Otro punto muy importante que debemos fijarnos es la fortaleza del lomo de este animal. Eso es muy importante. Es otra parte funcional de la estructura que le permite a toda la armazón de la vaca poder ser una vaca funcional, una vaca fuerte, una vaca con mucho carácter lechero y una vaca con muchas virtudes para poder producir esa leche y ser una vaca eficiente dentro del ato. En la parte posterior del animal nos volvemos a fijar muchísimo en las patas, esa pata recta, esa pata con un buen ángulo de pezuña. Recalcamos ese tema porque es muy importante para la movilidad de los animales y la funcionalidad de los animales. Es muy importante también la altura de los pines, levemente más abajo en esta parte, ¿verdad? Y el ancho de los pines también que nos permite también tener una vaca con buena capacidad de parto, una buena inserción de la cola, ¿verdad? Y desde este perfil, ya en una novia de esta edad, ya podemos empezarnos a fijar un poquito en la calidad de la ura que pueda llegar a presentarnos al primer parto. Y ya ella va mostrando detalles de esos ligamentos, esa colocación de pezones tan importante que luego se va a expresar en una vaca de primer parto con una buena calidad, que lo vamos a ver a continuación. Pero es muy importante fijarse en todos esos temas y recalcando siempre la fortaleza del lomo y la amplitud de la costilla, la profundidad de esa costilla. Como ganaderos, como lecheros, debemos saber identificar las virtudes y los defectos de nuestros animales, conocer perfectamente cuál es la morfología funcional y por eso es muy importante las exposiciones y los juzgamientos, porque el juez en ese momento se enfoca principalmente en resaltar las virtudes de cualquier animal en cuanto a la funcionalidad que pueda tener, morfología funcional. Entonces es importante que logremos identificar las virtudes y los defectos de nuestros animales para poder determinar qué debemos mejorar en cada animal y por eso no nos vamos a aburrir los ganaderos. Eso es el día a día de cualquier lechería, de cualquier ganadería, el hecho de ir corrigiendo cualquier tipo de defecto, ya sea morfológico, de salud, de reproducción, de tantas cosas que hoy en día los catálogos pueden brindarnos tanta información. Debemos preocuparnos por entender la mayor cantidad de datos posibles dentro de esos catálogos para poder yo tener esa herramienta y poder mejorar y seguir mejorando y avanzando genéticamente en nuestra lechería. Y aquí ya podemos ver cómo vamos culminando un programa de mejoramiento genético encontrando un animal funcional, un animal productivo, un animal correcto, un animal con la profundidad de costilla que necesitamos, un animal que ahorita en el momento de lactancia que se encuentra nos muestra todo su carácter lechero, mostrándonos ese hueso plano, esa costilla amplia, ese espaciamiento entre costillas, esa fortaleza del lomo, esa calidad de patas y esa ubre espectacular que ya nos muestra en este momento. Es una vaca de 35 litros con un mes y medio de parida, esperemos que pique alrededor de los 38, 40 litros de leche y pues la docilidad siempre de la raza Jersey que es uno de los factores tan importantes para su selección. Así que es un animal con el cual nos sentimos muy orgullosos nosotros por la calidad y de su estructura y de su funcionalidad. Bueno, para nosotros ha sido un gusto poder recibirlos aquí, realmente en Finca La Esperanza somos una lechería de puertas abiertas, nos gusta mostrar lo que hemos trabajado, lo que han trabajado pues las generaciones atrás de mi papá, mi abuelo, mis bisabuelos, mi tatarabuelo que fue el primer importador de ganado Jersey a Guatemala. Es un verdadero placer, tenemos la ventaja de que somos una lechería de puertas abiertas, tenemos un restaurante, restaurante Rincón Suizo Farm que está dentro de nuestra lechería, así que el que quiera venir a comer algo rico y poder disfrutar de ver un ordeño, ver un levante de terneras, de ver cómo manejamos nuestro ganado, la forma en la que lo hacemos, amigable con el medio ambiente, nuestro mejoramiento genético, pues estamos a la orden, bienvenidos. Grato es para el equipo de TV Agro Centroamérica compartir nuevamente con la familia Jarkin, quienes una vez más nos demuestran su capacidad de hacer las cosas bien como ganaderos y como personas. Muchas gracias.